Las manifestaciones son expresiones de libertad del ser humano cuando considera que alguna de sus necesidades básicas no está suficientemente atendida. Yo he estado a favor de que se generen este tipo de expresiones de libertad, siempre y cuando no afecten a terceros, no afecten a los comerciantes establecidos, no afecten el paso libre de las personas que quieren conocer el centro histórico. Es decir, el ser humano, así como se le respete la libertad a quien se manifiesta, se respete la libertad de quien no se manifiesta, ese es el sentido.